Hola, mi nombre es Paco. Y mi nombre es Antonio. Pues llevamos aquí trabajando en la panadería pues mucho tiempo desde niño. Y nos encargamos de hacerlo todo, de hacer pan, de hacer las compras, de relacionar con la panadería y todo. Bueno, pues nosotros somos la tercera generación. Mis abuelos vinieron de Villanueva del Trabuco. Ellos son los que empezaron a trabajar en la panadería junto con mis tíos y mi padre. Y nosotros hemos seguido con la tradición familiar. Los cambios han sido bastantes, porque aquí desde el año 81 era cuando teníamos la boleta y que antes no teníamos. Y el trabajo antes era todo artesano. La maquinaria se movía con un mozorriete. En fin, había un propio molino de trigo para hacer la harina. Pues todo ha cambiado cien por cien. Ellos fabricaban su propia harina y fabricaban el pan. Solo se hacía pan en el gallo año también, porque hacían dulces. Sí, no, no. Bueno, nuestra gama de productos es el pan artesanal, hecho de como se hacía siempre. Hacemos dulces tradicionales con recetas tradicionales. Y ahora mismo no sabría yo decirte qué productos estrella tenemos. Yo creo que el pan de leña es bastante representativo de la panadería de la tabla de Fuente Camacho. Aparte de los bollos de aceite, los mantecaos caseros, como se hacían antiguamente en el pueblo. Y en fin, recetas de toda la vida. Bueno, nuestros clientes son, como es natural, los habitantes de aquí, de Fuente Camacho. Y comercios de Loja, comercios de restaurantes de la carretera, de la Cuesta de la Palma, de Villanueva del Trabujo. También vendemos en Archidona. Pues por toda la comarca. ¿Cómo lo que lo haces de la comarca? Pues es todo un poco, en definitiva. Pero creo que el mayor problema es la despoblación que está sufriendo el pueblo. El pueblo se ha quedado vacío, la gente joven se ha marchado del pueblo y cada vez ven a los clientes de aquí. Tenemos que constantemente reinventarnos y sacar productos fuera para comercializarlos fuera. Los comercios de Loja, de los pueblos vecinos. Las recetas son las de toda la vida. El pan se hace como se ha hecho siempre. Con masa madre y con un horno de leña, usando productos de aquí, de la zona. Por ejemplo, la sala se trae de las harinas de aquí, de Fuente Camacho. Y la harina viene de Granada. En fin, pues se procura que todo sea cercano. Pues ahora mismo no tenemos planes de modernización. La ventaja que proporciona el horno de leña es el sabor del pan y que se consigue un pan tradicional como de toda la vida. ¿No, Paco? Claro, la mejor calidad. Tiene siempre, la calidad aumenta cuando se utilizan métodos tradicionales. Claro. Que no sean métodos artificiales o industriales. Mucho más laborioso. Tiene más trabajo para nosotros, pero bueno, el producto final pues tiene su recompensa. El proceso que nosotros utilizamos para la elaboración del pan es el proceso que hemos aprendido de nuestro padre. Utilizando masa madre, una masa que sea más bien servidura y con un amasado pues importante, un amasado largo. Luego un reposo de fermentación de al menos tres horas, tres o más incluso. Y nada, y buenas manos y suerte. Que aquí influye mucho la suerte también. Y tenés buenos productos. Y tenés buenos productos, claro. Tenés buena calidad de harina sobre todo. Si, la amasadora que tenemos, una amasadora de brazos estilo francés, pues que es de lo mejor que hemos tenido nosotros aquí. Es una máquina ya más moderna porque la que tenía mi padre era una máquina antigua. Pero, claro, es una máquina ideal para el trabajo que nosotros realizamos. De tamaño y de calidad del producto que produce. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete! 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 Pues tipos diferentes hacemos, te refieres a piezas, piezas hacemos de muchos tamaños, pero lo que es tipo de pan hacemos dos tipos de pan principalmente, que es el pan blanco y el pan integral. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues nada, con este pequeño reportaje nos despedimos. muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo muchas gracias sobre todo por venir aquí a comprar nuestros productos a la casa por tener tanta confianza en nosotros durante tantos años muchas gracias a vivir por la realización del vídeo y en fin no me queda más que agradeceros eternamente a todos y muy grande a todos por venir aquí estamos para lo que necesitéis y siempre intentamos dar el máximo servicio y el mejor servicio que podamos a nuestro cliente todo muchas gracias a los clientes que tenemos posibles que puedan ver muchas gracias